El Ejecutivo dispone de 40 millones de quetzales para contrarrestar los daños del sismo de 6.4 grados Richter que afectó a San Pedro Zacatepeque y Sisibinal San Marcos. A pesar de ello, el presidente Otto Pérez aseguró que aún no se pueden iniciar los trabajos de reconstrucción porque no tienen el dictamen de los daños que debe proporcionar la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. El terremoto que golpeó San Marcos el 7 de julio dejó a más de 85.000 personas damnificadas y el mandatario dijo que están a la espera del diagnóstico para iniciar con las reconstrucciones. Asimismo, el Ministerio de Comunicaciones trabaja en la demolición de casas y edificios que quedaron en estado crítico desde la semana pasada. ¡Gracias!